Adelante Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, buenas tardes, gracias Pastor y gracias también al público que nos está escuchando. Hoy vamos a hablar de los tipos de contratos al momento de usted poner a disposición la venta de su inmueble, su casa, su apartamento, su solar, su villa, todo lo que usted quiera vender, eso. Excelente, o sea que hay más de un tipo de contrato. Claro, hay más de un tipo de contrato, sí. ¿Cuáles son los contratos que existen? Sí, el contrato puro y simple y el contrato de exclusividad. O sea, si usted está tratando de vender una propiedad, es muy probable que tenga que consultar a un agente inmobiliario o si ya usted tiene uno, en este caso. Y cuando vaya a vender su casa, el primer consejo que le damos es que usted lo haga a través de un agente inmobiliario, eso es así. Ahora bien, hay muchos agentes inmobiliarios que van a ofrecer los servicios para listar el inmueble en su base de datos. El agente inmobiliario que no le muestra a usted un contrato, yo le recomiendo que usted lo deseche de inmediato. Ok. Porque en ese caso, el contrato lo que reafirma es el compromiso que tiene el agente inmobiliario con usted y en el cual también es un contrato que la persona entiende de que usted es una persona profesional y seria para hacer este acuerdo. Así que yo le recomiendo siempre que haga esto bajo un contrato, siempre. Ya sea el contrato puro y simple o el contrato de exclusividad. Y bueno, cuando hablamos del contrato puro y simple, es el contrato común, el que las personas, cuando alguien va a comprar, firma y ya, se compromete. Muchas veces va la persona con un letrerito y pone y vende. En este caso, y también el vendedor se lo cede a varias personas. Ahora, el contrato de la exclusiva, que muchas veces es un sinónimo de terror o negativo, le voy a explicar, es quizá negativo si se lo da a la persona no adecuada. ¿Qué significa no adecuada a la persona que no tiene ese compromiso? Que la persona que no le presenta un plan de trabajo para vender ese inmueble. Ahora, es muy positivo cuando, si la exclusiva, usted se lo da a la persona adecuada, la persona que le va a presentar un plan de trabajo, que va a invertir tiempo, que va a invertir en la gestión. Así que, ¿en el cual usted le puede exigir a esa persona? O sea, si la persona se compromete conmigo a que vaya...